¡Altair! ¡Déjame en paz, pendejo! ¡Altair, ya! ¡Eres un pendejo! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Me van a golpear! ¡Altair, ya! ¡Por favor, ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, eh! ¡Por favor, ya! ¿Para eso quieren estar locos conviviendo? ¿Para pelear? ¿Eh? ¿Para pelear quieren convivir? ¡Ahorita también! ¡Y al ratito quieren estar jugando! ¡Yo no los voy a dejar jugar ya! ¡Eh! ¡Look at the little doggie! ¡Oh, look at the little doggie! ¡Look at the dog! ¡Look at the dog! ¡He he 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 he! ¡Hey, little doggie! ¡Hey, little doggie! ¡Are you doing your business? ¡Are you doing your business? ¡Hey, stay out there! ¡Hey! ¡Oh, come here! ¡Come here! ¡Don't run away from me! ¡You awesome little doggie! ¡Get off here, you awesome little hot dog! ¡Come here! ¡Yeah, you look nice! ¡Oh, you got to move on! ¡You look so much in the video! ¡Oh, oh, wait! ¡You look so much in the video!